bienvenidos un día más amará el recto y primer vídeo del día vanga miseria sold by velasco en velasco en este hombre que ha tenido el videoclips que a miel nepe va subiendo hasta el puto cielo del canal de pangafara nos dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita mucha gente me ha dicho que es un tema que merece muchísimo la pena y que hay que reaccionar en el canal y que querían saber también mi opinión he estado hablando con vanga y la verdad es que es un chabón como se dice ayer argentina no un tío de puta madre así que vamos a ver si la canción también está a la altura ya sabes que yo soy sincero siempre y tengo muchísimas muchísimas ganas de ver qué temas trata y con qué esa melodía no esa voz que tiene para definir esas polémicas situaciones que hay hoy en día ya lo sabéis que la canción entera sin ningún corte en la descripción yo haré ciertos cortes en cada cierto momento para dar mi opinión y opinar un poco de todo vamos al fucking lío ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go por cierto lo puesto el subtitulado vale que siempre los subtítulos ayudan velasco estamos in the house tengo muchísimas ganas de este tema guacho vámonos argentina en la casa planos muy buenos la verdad bueno la métrica que la posibilidad de acceder y sobrevivir a un aborto no sea privilegio de clase legalidad igual a igualdad social educación sexual para decidir anticonceptivos para no para no abortar aborto seguro legal y gratuito para no morir o sea va a hablar del aborto que encima en argentina no hace un mes o por ahí se hizo como una votación si se aprobaba o no el aborto y creo recordar que si se aprobó creo recordar que no lo sé luego al final del vídeo daría mi opinión sobre el aborto mucha gente seguramente se me tira la cabeza pero es una opinión como si la tuya la contraer la mía hay que respetarla ahora si venga ahora tengo más caipa aún de escuchar tu fucking canción vamos la única sangre sucia es la de las guerras vale man saben bien quién es quién man walking with my riders hey tengo el toque de mayras suena negro cual rubén rada corrupción instalada una mente insana ciudades enteras por ambiciones arrasadas se llevan en pala toda la tonta pijada las malas personas son las más adineradas no cambio pana para nada el panorama tuvieron tanto y no aprovecharon nada no tengo espera 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 eh aquí en el minuto 04 nos hemos quedado eh ande ha empezado muy fuerte primeramente cómo entra la puta base es una puta pasada o sea ha entrado de BUA y luego unas frases me ha gustado mucho eh ciudades enteras por la ambición arrasadas o sea por los políticos únicamente está hablando del aborto no está hablando de todo en general ciudades enteras por ambición arrasada en argentina supongo que será como en españa que el gobierno ha hecho que esto sea una mierda no en argentina creo que más aún pero en españa pues tenemos creo que una deuda de no sé cuántos millones de euros el gobierno sea nuestro presidente que supuestamente tienen que velar por el pueblo nos han robado nos han robado nos han robado han seguido subiendo impuestos diciendo que no era suficiente cuando ellos por ahí no se robaban millones de euros luego el gobierno toda la torta pilada las malas personas son las más adineradas es verdad macho o sea yo no sé cómo tienen ese poder no tienen el poder de poder cambiar todo o sea tuvieron tanto tienen todo a sus manos para poder cambiarlo y en vez de intentar ayudar a mejorar no 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 aprovechan nada y para colmo joden más a la población uuuh este tema va a estar muy candente dale tengo que enfermarme devoto superarme supuran mis poros sin peros el dolor arde sin apuro mi perro esperando a que yo ladre puesto que un pez dorado nunca pide comer bagre no sé lo que es bagre no sé lo que es bagre pero si me da la sangre si, 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 si para poder hablar del hambre uuuh siempre suelo auto recordarme que la humildad es eso que te hace grande mataron laburantes y ninguno fue preso dolores abundantes que te calan los huesos yo soy ágil nunca frágil hace sapi sobre eso si quisiera dinero fácil trabajaría en el congreso Tengo que decir mataron laburantes y ninguno fue preso no sé en qué sentido argentina ¿no? supongo que algún gobierno pues mató laburantes osea mataron trabajadores y ninguno fue preso no sé a que se refiere concretamente pero ha hecho hay también un tono melódico que es muy muy crema tampoco me lo esperaba osea te rapea y te hace una melodía que ha pegado de puta madre ooooh 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 no es sintético es orgánico esto es como mi piel no compares versos frenéticos con tu música fake tenemos una sociedad que va como el orto me está sorprendiendo bastante a bien nunca había escuchado ninguna canción de él y eso si también hay que decir que la ayuda de Velascoen acompaña mucho porque te está diciendo muchas cosas con el videoclip también no únicamente con la canción que ya dice mucho pero aparte el videoclip te da el 200% más uuuh estoy cebado cabrón estoy cebado quiero ver que dice del aborto osea por el momento ha estado hablando ¿no? del gobierno y de los falsos que son vamos a ver que sigue ahora compañeros pensamiento pati corto no educa a una familia la iglesia hoy por hoy apoya a la pedofilia pero lógicamente está condenando al aborto nadie los conoce ehhh cuanta razón en dos putas líneas la iglesia hoy por hoy apoya a la pedofilia pero ilógicamente están condenando al aborto ehh puedo podría decir una frase ¿no? que puede ser muy muy fuerte ¿no? pero claro la iglesia la pedofilia condenan al aborto para que no nazcan osea para que si lo prohíben es que quieren que nazcan más niños ¿no? pues uuuh bueno ahí lo dejo dejo esa frase para que vosotros lo rellenéis en vuestra mente ¿no? la iglesia quiere que nazcan más niños con la sabéis ¿no? con la pedofilia pues eso uuuh que bueno cabrón hay que decir que yo respeto a los católicos ¿vale? osea yo respeto a todas las a todo lo que viene siendo todas las religiones ya seas hindú, ya seas católico, ya seas lo que seas lo respeto 100% pero lo que no respeto nada es a la iglesia osea a la iglesia no la puedo llegar a respetar porque velan por el pobre dicen que el pobre hay el pobre dona por el pobre dona por el pobre haz lo que sea por el pobre y tu vas al vaticano que yo he estado en el vaticano o vas a cualquier iglesia de tu ciudad y esta lleno de oro de estatuas que valen miles de euros sotanas bueno no se como se llama ¿no? lo que visten los curas que valen millones de euros el cáliz de oro todo de oro y encima tienen la cara de pedirte a ti que dones algo cuando ellos fácilmente podrían ayudar a muchísima gente si no fueran tan codiciosos por decirlo así vámonos número 1 nadie los conoce no conocen la miseria nadie los conoce no conocen la miseria nadie los conoce no conocen la miseria no conocen la miseria dame mas rap que soy experto en la materia crítico en serio labardo al medio yo nunca fui un perezoso formando un imperio a puro misterio con un cerebro filioso un estudioso quemando un somario conocido como virtuoso con un improperio van al cementerio y que miren como la de esposo se le hizo tortuso malditos mugrosos ellos no quieren que la rampa si me siguen o no me siguen entonces a mi que carajo me importa duro vamos yo no soy un vago siempre trabajando de sobra trabajando el doble ya saben el nombre por eso el doble se compra me gusta hacer y por placer entonces yo me puse mano en la obra de onda con un mensaje le pego un viaje que venga que exponga si toman mi longa a nadie le importa que hagan en la red de droga a todos mis haters yo siendo el beyer les hago besar mi poronga raga ehh osea el puto vanga tiene muchísimos estilos tengo que decir que el doble tempo ha estado bien pero yo creo que podría ser un poquito mejor porque en algunos en algunas partes del doble tempo que sé que es muy difícil como aficionado lo digo podría haber sonado más limpio el doble tempo pero aún así te hace melódico te rapea normal y luego va y te mete un doble tempo el cabrón uff si señor si señor duro duro dale dale venga dame más vanga pero ah es que mi mente es una enferma no no recuerda todo pero la base es también la fucking hostia esto es una obra de arte te lo juro osea es una puta obra de arte dale dale guacho dale nadie nos conoce no conoce la miseria nadie los conoce no conoce la miseria yo no soy un canto y solamente pura histeria dame más rap que soy experto en la materia ¿ha terminado? no niños cigarros no porros no oh dios mio nada es broma ehhh uff ha sido un tema un descubrimiento muy pero que muy puto bueno te lo juro osea vanga que gran descubrimiento en el canal guachos ya termino dale a esa sonrisa vanga normal despues de sacarte esta puta obra de arte como para no sonreír cabron pam 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 duro duro si ya ya se acaba ya acabo vanga ya acabo sale ahí echándole humo al final y se acabo pues tengo que felicitar de una manera sobrehumana a velasco vale por el videoclip de otra manera sobrehumana al que le he creado la base a vanga y de otra manera sobrehumana a vanga por hacer esto hay cosas mejorables lógicamente porque es su primer tema pero para ser su primer tema con videoclip me parece yo le doy un 8 un 8 8 y medio le doy de nota por como se expresa por la polivalencia que ha tenido en toda la canción es increíble es increíble le digo 8 y medio porque ya te digo hay pinceladas que todavía no no conectan del todo o sea conectan pero ya sabéis falta la perfección que que aún queda un poco de camino o sea tiene que seguir pero muy muy bueno el tema de vanga cabrón dadle amor sin mi carita ahí en la descripción en el link y vanga crack increíble muchas gracias a todos hostias por estar un día más aquí comarán el retis y más dilación hasta el siguiente video no